¡Qué ricos besos me das! ¡Qué ricos son de verdad! Dame un besito na' más Y muchos yo te he de dar ¡Qué lindo es estar solito! Y juntitos frente al mar Besarnos bajo las olas Cuando vienen y se van Y en el arrullo de los besos tuyos Cantarte yo así ¡Qué ricos besos me das! ¡Qué ricos son de verdad! Dame un besito na' más Y mucho yo te he de dar ¡Qué lindo es estar solitos y juntitos frente al mar! Besarnos bajo las olas Cuando vienen y se van Y en el arrullo de los besos tuyos Cantarte yo así ¡Qué ricos besos me das! ¡Qué ricos son de verdad! ¡Qué ricos son de verdad! Dame un besito na' más ¡Qué ricos son de verdad! Y mucho yo te he de dar